Saludos mis amigos de Tierra Biker México, el día de hoy me encuentro muy contento por estar con ustedes nuevamente en un video más del canal. En este momento o en este caso les estamos trayendo lo que es un nuevo tutorial para que ustedes aprendan o más o menos se orienten para realizar la baja de placas de su motocicleta en el Estado de México. Si amigos, así como lo están escuchando, la baja de placas de una motocicleta en el Estado de México. Motivo por el cual primero les pido que nos acompañen a ver lo que es nuestra intro para después entrar en materia. Bien, pues les agradezco por estar con nosotros en este video. Y bueno, antes de poder empezar con este tema también me gustaría pedirles un gran favor que es, amigos, que nos regalen un like y se suscriban al canal. Digo, es algo que no les cuesta mucho trabajo y que en verdad a nosotros nos ayuda mucho para poderles traer más videos de este tipo. Este, sobre todo que si el video es de su agrado, pues lo puedan compartir y bueno, que mejor que pues nos puedan ayudar de esta manera para que el canal siga creciendo y pues para mostrar más contenido para ustedes. No, así también no dejo de invitarlos a que puedan visitar nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Bien, pues bueno, ya después de todo esto vamos a entrar en materia de lo que es este tutorial. Lo primero que tenemos que hacer, amigos, es ingresar a lo que es la página del Estado de México. Tenemos dos maneras para realizar este trámite. Bien, entonces, la primera es, o la, tenemos dos formas de entrar a la página. Lo primero que podemos hacer, que es la manera como más directa, pero luego falla un poquito, es poner baja de placas Estado de México. Le vamos a dar clic en esta opción. Y como ven, se está tardando, ¿no? Si esto sucediera, lo que también pueden hacer es abrir otra paginita, buscar la página del contribuyente, así como está escrito aquí, página del contribuyente. Y vamos a darle aquí en portal de servicios al contribuyente. Cerramos esta información. Y lo que vamos a hacer es entrar en este apartado que dice Control Vehicular, para después buscar en Trámites Electrónicos y después en Baja de B. Bien, aquí es donde nosotros debemos ingresar para poder realizar este trámite. Bien, vamos a ver si acá ya nos abrió. Esta página ha estado teniendo algunos errorcitos, pero bueno, afortunadamente podemos entrar de esta manera. La ventaja de entrar por esta opción de acá, que es de Baja de Placas, es que vamos a entrar como a un apartado. Mire, ya nos lo abrió. Nos permite entrar a este apartado que es previo, en el que nos encontramos, de la otra forma en la que entramos. Y aquí lo que podemos ver es validar es el precio del trámite. Entonces, para la Baja de Placas de un auto es de 541 pesos. Para un vehículo de carga comercial es de 758, para un remoto es de 724, para una motocicleta es de 447, para un auto activo es de 541 pesos. Y de un auto ecológico es de 541 pesos. Bien, más abajo pues tenemos lo que son información sobre la vigencia del trámite, los requisitos, los pasos a seguir. Aquí nos indican si lo vamos a hacer de manera presencial o en línea, que es el que nos interesa a nosotros. En dónde podemos realizar este trámite. Dándole clic aquí, pues se abren todos los lugares y podemos verificar cuál es el que más cerca nos queda de nuestro domicilio. Ok, si le volvemos a dar clic, acá vamos a regresar, se van a esconder, ok, la canción con esta página. Así que aquí pasó algo, aquí está, ya. Después el documento que vamos a obtener, los tiempos que nos podemos tardar y, bueno, preguntas frecuentes y acerca del trámite, ¿no? Ahorita no nos vamos a meter mucho en eso. Si nosotros queremos hacer el trámite en línea, lo que vamos a hacer es darle aquí, en trámite en línea, miren, le vamos a dar y le vamos a dar en pregestión, ok. Que nos va a mandar exactamente a la página que ya habíamos abierto por la otra ruta. Solamente que les estoy enseñando estas dos maneras para que puedan realizar este, entrar a la página porque muchas veces luego cuando nada más le ponen baja de placas y Estado de México y la página no quiere abrir y luego sí se tarda un poco, ¿bien? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esta consulta de requisitos en donde nos piden que validemos lo que es el repube. Esto ya lo hicimos cuando dimos la alta de placas o cuando sacamos nuestras placas, pero es importante que, pues, realicemos este trámite, ¿bien? Si tú vas a consultar el repube, ojo, si tú capturas aquí la placa, regularmente no te va a dar la información y para esto se los voy a mostrar. Voy a capturar mis placas, obviamente no les van a aparecer. Este, a ustedes las vamos a difuminar por cuestiones de seguridad, ya que, bueno, no queremos que nos vayan a robar esta información, puesto que esa información se esté sensible, ¿bien? Aquí vamos a capturar este código, este CAPTCHA, para que nos dé la información. Y le vamos a dar aquí en buscar y verán que no nos dan la información. Esto es algo que sucede muy común. Y si ustedes están checando una moto que van a comprar algo así aquí en repube, este, si es bien importante que tengan esto presente. Lo más sensato es que ustedes busquen la información con el número de identificación, el número de identificación vehicular con el NIF. Ok, porque regularmente la constancia de descripción no tienen ese dato. Ok, pues yo voy a capturar mi folio para que nos aparezca la información. Volvemos a capturar este nuevo CAPTCHA que nos dio, que nos ayuda a, que demostramos que no somos un robot y que no queremos gobernar el mundo. Bien, y le vamos a dar en buscar. Ok, si se dan cuenta, aquí ya con esta información sí nos aparece, este, la información del vehículo. Pero lo que más nos interesa a nosotros es ver si hay algún reporte de robo. Y como pueden ver, no hay ninguna, este, información de robo. Y nos está apareciendo la información de la motocicleta. Información que, bueno, como se los comenté, pues la estaremos difuminando. Validamos. Miren, aquí nos está diciendo que nuestro número no cuenta con ningún reporte de robo. En OCRA, sin reporte de robo. O en Estados Unidos y Canadá. Nos dice que la motocicleta no tiene ningún reporte de robo. Bien, entonces, al principio nos aparece la información de la motocicleta. Y aquí podemos validar en estas pestañas si el vehículo tiene algún reporte de robo. Ok, en OCRA, que es la institución que trabaja en el Estado de México. Este, pues, que se dedica a esto, pues nos indica que no, no hay ningún, este, este, reporte. Y tampoco en Estados Unidos y Canadá, al igual que en APGJ. Bien, entonces, ahora vamos a regresar a lo que es la página del contribuyente. Aquí, pues, ya podemos marcar Repuby, pues, ya lo revisamos. Y, pues, que hemos leído el aviso de privacidad, aunque no lo hayamos leído, pues, ya. Le damos aquí a la palomita. Y ahora es necesario que capturemos nuestro correo electrónico. La recomendación es que lo capturen de manera manual. ¿A qué me refiero? Que no, muchas veces cuando ponemos el cursor sobre este espacio, en automático la computadora no lo brinda. Porque ya lo hicimos alguna vez. Si lo agregamos de esa manera, muchas veces, aunque sea el mismo correo, nos marca error. Yo les recomiendo capturarlo en los dos espacios de manera manual. Y es lo que yo voy a hacer. Listo, amigos. Ya capture el correo. Ya está capturado. Y ahora lo que vamos a hacer es darle aquí en No soy un robot. Le damos en aceptar. Y listo. Hemos ingresado. Aquí lo que vamos a hacer es capturar nuevamente el número de serie vehicular de la moto. Bien. Yo aquí ya lo tengo precargado. Ustedes no lo van a poder ver o lo van a ver difuminado. Y después las placas. Que va a suceder exactamente lo mismo. Ya que está la información, le vamos a dar aquí en Validar vehículo. ¿Qué vamos a validar aquí? Y que, bueno, este trámite, nuestro vehículo está habilitado para que podamos hacer este trámite de manera electrónica. Y nos aparece ya información de la motocicleta. ¿Por qué nos aparece esta información? Porque, bueno, debemos de recordar que las placas, pues, ya están cargadas en el sistema de la página del Estado de México. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí nos aparece lo que es la clave vehicular. Ustedes nos están viendo, el año, la marca Kawasaki línea o versión, que es una 400, la serie vehicular, la placa y más información. Vamos a avanzar. ¿Ok? Y aquí nos dice, tu vehículo cumple con los requisitos para la realización de trámites electrónicos. Da clic en Siguiente para continuar. Le damos clic. Y bien. Entonces, aquí ya vamos a entrar en este apartado en donde vamos a empezar a cargar información. En primera instancia, pues, aparecen mis datos, que es que soy una persona física porque no soy una empresa. Si fuera una empresa, tendría que poner persona moral. Posteriormente viene mi CURP, el cual no necesito corregir porque ya lo cargué anteriormente. Viene mi RFC, mi apellido, mi primer apellido, segundo apellido y mi nombre. Bien. Todo esto viene, pues, no se puede ver. Después debemos ingresar el código postal. Entonces, aquí ingresamos el código postal y ya te va a dar la colonia. Bueno, para que tú escojas la colonia. Aquí vas a ingresar únicamente el nombre de la calle. Posteriormente, el número exterior. El número, el siguiente número, así es que tienes. Y tu número telefónico. Y una vez que capturas esta información, le vas a dar el siguiente. ¿Ok? Muy bien. Ya que capturaste esta información, te va a volver a brindar información de la motocicleta. Ustedes nada más les estoy dejando los datos que sí pueden ver para posteriormente pasar y avanzar. ¿Bien? Estos datos ustedes ya los habían visto. Aquí nos está solicitando, bueno, nos está dando información de la motocicleta. Que ya les, como les había comentado, ya estaba cargada previamente. Como el color, si es manual, la gasolina, los pasajeros, la cilindrada. El número de factura. Y es aquí donde quiero hacer un énfasis. Vamos a checar un ejemplo que tenemos aquí. Muchas veces las personas tienen mucho conflicto con encontrar el número de factura. Les voy a mostrar este ejemplo. Esta es una factura que encontré en internet. ¿Bien? Y, como tal, aquí tenemos el número de factura. Muchas facturas lo traen de esta manera. Así, número de factura. Este es el número que tendríamos que capturar en ese apartado. ¿Bien? Algunas traen una letra y nada más tres números. Factura M35 o M070. Ese es el número que tenemos que capturar. ¿Bien? Pero se los estoy mostrando aquí por si no encuentran este apartado o si no les coincide, pues lo chequen. ¿Vale? Bueno, vamos a regresar al trámite. La fecha de la factura. Ese ya está cargado. Y el costo de la motocicleta. ¿Bien? Ahora, aquí sí nos está solicitando que carguemos el folio fiscal o WID. Si nosotros nos vamos al ejemplo que les mostré hace unos instantes, sería este número de aquí. Folio. Ajá. Este que está aquí. Perdón, está marcando todo. Sería únicamente este folio. Este de aquí. Este, este. Hasta aquí. Este sería el que tendríamos que capturar en ese apartado. Obviamente, yo voy a capturar el de la motocicleta, el de la niña. ¿Vale? Bien, amigos. Entonces, ya lo capturé. Ahora, me pide el RFC emisor. ¿Ok? Si nos vamos al ejemplo de la factura que les acabo de enseñar. El RFC del emisor es el RFC de la empresa que extendió la factura. Y en muchas facturas, sí, sí nos indica que es, este, dice, este, RFC emisor. Pero si no, regularmente viene en este apartado, de aquí arriba, viene lo que es el RFC de la empresa. ¿Vale? Yo voy a capturar. Digo, aquí no está. Yo voy a capturar el de mi factura. Bien, ahora, nos pide nuestro, el RFC receptor, que es el de nosotros. Aquí hay una parte que sí les tengo que aclarar. Yo no soy experto, yo no trabajo en control vehicular. Yo no, este, me dedico a nada de esto. Yo esto lo estoy haciendo porque estoy haciendo mi trámite y, pues, les quiero compartir mi experiencia. ¿Bien? Entonces, ahora aquí vamos a poner el importe de la factura. Ahora, muy bien, y ya que tenemos esto, le damos en siguiente. Ahora, nos está preguntando cuál es el motivo de la baja. Baja petición del interesado. Esto es porque, bueno, la intención sería que se dé de alta en alguna otra entidad federativa. Muchas veces, la baja también puede ser por siniestro o destrucción, que esto es cuando ustedes tuvieron un accidente y el vehículo fue, este, pérdida total. Tienen que solicitar la baja por este motivo o porque les robaron el vehículo. En este caso, es a petición del interesado. Aquí nos dice el número de láminas a entregar, que es el número de placas. Y opciones adicionales del trámite, permiso o cambio de motor. Como no vamos a hacer ninguna de estas, le vamos a dar siguiente. ¿Bien? Ahora, esta parte es bien importante. Vamos a ver la cotización o en cuánto nos va a salir el trámite. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a tapar información que es sensible. Le vamos a mover. Y bueno, el dato que nos interesa es que este trámite nos va a salir, como lo habíamos checado, en $447 pesos. ¿Bien? ¿Por qué motivo? La motocicleta está al corriente en sus pagos. Pero, ojo, aquí es bien importante. Si tú estás haciendo este trámite, ya sea de tu moto, como te lo he comentado ya en varias veces de una moto que compraste. Y aparte de los $447 pesos, ¿te parece algún otro monto? Es porque te están cobrando los adeudos que tienes el vehículo. ¿Ok? Y esa parte sí no se les va a escapar. Y créeme, no va a haber otra manera de hacer este trámite más que pagues el adeudo. Por ejemplo, si la motocicleta ahorita debiera, y las tenencias, estuviera pendiente de tenencias, entonces, me estarían cobrando aquí este trámite más lo que debe de tenencias. ¿Ok? Como la motocicleta está al corriente, pues solamente me están cobrando lo que vale el trámite. Está, pues, en tiempo de informe. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos cuesta el trámite. Y vamos a ver, aquí ya le damos siguiente. Muy bien. Ahora, ya vimos la cotización. Ahora tenemos que cargar los documentos. Aquí este es un apartado donde también muchos de ustedes tienen muchos problemas en esta situación. ¿Qué les recomiendo, amigos? Lo que yo más recomiendo es que tomen la foto con su celular y en su mismo celular la editen. ¿Y a qué me refiero? Que le editen. Que si le toman la foto a su credencial de lector, la recorten de tal manera que solamente salga la credencial de lector. O sea, que no salga ningún fondo de otro color. Porque en cuanto aparece un fondo de otro color, eso incrementa el peso de la fotografía y hace que no les acepte los archivos. Yo ya tengo mis archivos listos. ¿Bien? Pero, si es bien importante que ustedes validen esa situación. Ahora, también es bien importante que las fotos estén en PNG. Otra forma que también pueden hacer es sacar sus fotos con el celular, pasarlos a su computadora y de su computadora en Paint pegarlas, recortarlas, para que únicamente las guarden en PNG y les va a aceptar el archivo. Bien, yo ahorita lo que voy a hacer es empezar a cargar mis documentos. En este primer apartado vamos a cargar lo que es la INE o IFE. Y ahora sí que la parte de enfrente se llama ANVERSO. Así le vamos a poner INE ANVERSO, que es la parte de enfrente. Aquí le vamos a dar al punto de archivo y vamos a buscar el que corresponda. Ahora, le damos a abrir y ya lo cargamos. Ahora, tenemos que cargar también la parte trasera. Entonces, le vamos a dar INE y vamos a buscar acá abajo y vamos a ver la parte que dice REVERSO. Le vamos a dar al juntar archivo y que es esta que dice trasera y le vamos a dar ahí. ¿Ok? Entonces, aquí ya cargamos lo que es nuestra identificación vigente. ¿Bien? Se dan cuenta, la cargó sin ningún problema. Si el archivo estuviera más pesado, nos manda un mensaje y nos dice que no lo podemos hacer y que tenemos que buscar uno que sí coincida. Eso luego es lo que es pesado. ¿Bien? Pero si lo hacen como se los estoy diciendo, no van a tener ningún problema. Yo todas las fotos, yo lo que hice fue tomarle fotos con mi celular, recortarlas bien, bien, bien al contorno de la identificación y ya no tuve ningún problema. ¿Bien? Entonces, ahora, nos está pidiendo documento que acredite la propiedad. En este caso, como la motocicleta ya está, este, la motocicleta ya no está a crédito, ya fue liquidada, pues vamos a subir la factura. Pero ojo, si por alguna razón, alguno de ustedes estuvieran haciendo este trámite y su motocicleta se encontrara a crédito y todavía no la terminan de pagar, es bien importante que entonces, antes de hacer este trámite, soliciten una carta factura de la motocicleta. ¿Por qué motivo? Porque el sistema no acepta cartas facturas con más de 30 días de antigüedad. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando ustedes compran una motocicleta a crédito, ¿sí? Regularmente, la agencia o donde ustedes compran la motocicleta les va a extender lo que es una carta factura y una fotocopia de su factura con un sello que dice sin valor. Cuando es esa situación, ustedes cargan esos documentos. ¿Pero por qué les digo que tiene que ser actualizada? Porque cuando ustedes compraron la moto y dieron de alta sus placas, les dieron una carta factura y esa viene con una fecha. Entonces, si ustedes quieren cargar esa misma, el sistema lo más seguro es que no se las va a aceptar, se las va a rebotar. Les va a pedir una que sea vigente. Entonces, antes de hacer este trámite, lo que ustedes tendrán que hacer es ir con la agencia o el vendedor o quien les vendió la motocicleta y solicitar una carta factura para que puedan subir una que esté vigente. ¿Bien? Como ya no es mi caso, yo solamente voy a cargar factura. Pero si fuera el caso de ustedes que la moto estuviera a crédito, tienen que subir una carta factura. Le darían aquí, por ejemplo, en adjuntar el archivo, subirían primero la carta factura y después volverían a darle otra vez carta factura y después subirían la copia sin valor de la factura. ¿Vale? En mi caso no es así. Yo nada más voy a subir la factura. ¿Ok? Aquí le vamos a dar a adjuntar. Bien. Ahora, dice, documento jurídico que ampara la falta. Este es cuando les hace falta, creo que la tarjeta de circulación o la placa. De hecho, aquí les da una pequeña explicación. Archivo de imagen no válido, verifica su archivo PNG. Ok. Aquí no me está aceptando lo que es la factura. Vamos a ver. Esto ya lo habíamos probado. Luego manda ese error. Ok. Esto es lo que les comentaba. Luego se van a presentar estos errores, amigos. Si esta es la situación, yo lo que les recomiendo es hacer lo siguiente. Ok. Aquí voy a tapar varias informaciones para que, por lo mismo que les comento que es sensible, pero lo voy a hacer de la siguiente manera. ¿Vale? Entonces, aquí voy a abrir esta imagen. Ajá. Le doy... Hasta aquí le doy imprimir pantalla. Ajá. Bajo este. Y vamos a buscar aquí lo que es Paint. Vamos a ingresar en Paint. Le vamos a dar Control V. Y ya nos está mandando lo que es la imagen. Y la vamos a recortar. Entonces, vamos a seleccionar lo que es la factura. Ajá. Y le vamos a dar Recortar. Le damos Control Z. Control Z. Otra vez Control Z. Y ahora sí le vamos a dar aquí. Control V. Y ya nos pega la factura. ¿Se dieron cuenta? Y lo único que vamos a dar es Archivo. Guardar como. Imagen PNG. Y le vamos a poner... Factura. Nada más. ¿Vale? Y le damos Guardar. Cerramos. Y ahora sí. Documento de la propiedad. Aquí nos lo... Primero tenemos que dar... Indicar qué documento es. Factura. Adjuntar al archivo. Factura. Le damos Abrir. Y ya no lo cargó. Eso es el pequeño truquito que tienen que hacer. Y no van a tener mayor problema. ¿Vale? Bueno. Después nos dice... Comprobante de pago de impuestos. Aquí vamos a seleccionar... Y los comprobantes de pago. ¿Bien? Yo aquí voy a poner... Recibo de pago de impuestos sobre tenencia. Como voy a cargar tres... Le voy a dar... Adjuntar archivo. Y le voy a dar comprobante de pago. Abrir. Y ya me lo cargó. Otra vez... Recibo de pago de impuestos sobre tenencia. Porque ahora voy a cargar... El 2021. Ajá. Y después... Otra vez... Le voy a dar... Recibo de pago de impuestos sobre tenencia. Pero ahora... Vamos a cargar... El 2022. Ajá. Y ya. Así ya cargué... Los tres documentos... En este apartado... Que es comprobante de impuestos. Ahora viene... Seleccionar... Mi curvo. Digo... Este... No hay ningún... Mayor problema. Pero también... Tómenle foto... Porque si no... Si lo quieren subir en PDF... No los va a dejar. Ok. Ya está mi curvo. Documento que acredite... La representación jurídica. Esta es cuando... La motocicleta... Está... La factura está a nombre de una empresa. Entonces se tiene que subir... El poder... Que te acredite... Como el representante legal de la empresa. Bien. Este... Y ahora vamos a subir... Lo que es la tarjeta de circulación. O en su defecto... Si hubieran perdido la tarjeta de circulación... Que luego sucede... ¿Qué pasa cuando se pierde una tarjeta de circulación? Se tiene que levantar un acta... Ante el Ministerio Público... Que el documento se perdió. Ok. Entonces... Lo que ustedes tendrían que hacer... Es subir la foto de esa acta... Que acredite... Que dice... O documento jurídico. Sería ese... Esa acta que ustedes levantarán... En el Ministerio Público... Tendrían que subir esa foto. Bien. Pero como no es mi caso... Yo sí tengo mi tarjeta de circulación... Pues vamos a subirlo. Y ya. Tenemos... Toda la documentación... Que se nos está solicitando. Aquí... En caso de ser menores de edad... Además... Se deben incluir... Pues... El acta del menor... Identificación del... Perdón... Escrito... Y de solicitud... En el que ambos padres... Están de acuerdo... Identificación oficial vigente... Del padre o tutor... Permiso para conducir del menor... Pero bueno... En esta situación... No lo estamos viendo así... Y hasta abajo solamente es... Por si... Hubiera una baja de... Por robo... Que si fuera por robo... Aquí ustedes tendrían que... Incluir fotografías del acta... De investigación... O para cambio de motor... Pero no es nuestro caso... Bien... Entonces... Ahorita... Este... Lo que sí también es importante mencionar... Antes de pasar a la siguiente... Es... Este apartado que dice... Si es con... Con cambio de propietario... Además... Se debe de incluir... El contrato de compraventa... Al contrato de compraventa... Le van a tener que tomar una fotografía... Y subirla igual que estos documentos... Así como... Las... Identificaciones... De... Tuya... Y del que te vendió la motocicleta... Que es lo que les estaba mencionando... ¿No? Pero bueno... Vamos a continuar... Y ya... Como ya aquí ya tenemos la documentación... Le vamos a dar siguiente... Ahora... Vamos a revisar... Que toda esta información... Sea correcta... Que todo lo que capturamos... Sea correcto... Que no tengamos ningún... Este... Ninguna diferencia... Si no... Pues podemos corregir datos... Checamos todo esto... Checamos todo esto... Y... Como ya no lo autorice... Todo eso... Y lo... Y aquí está la documentación... Que cargamos... Ya... Entonces... Le damos... Guardar datos... Le damos que sí... Bien... Y una vez que le hemos dado enviar... Este... Y que revisamos... Los datos que les mencionamos... Les va a aparecer esta pantalla... En donde bueno... Vienen datos de... De la motocicleta... El modelo... El año... Pero lo más importante... Va a ser este número de folio... El cual es importante... Que ustedes apunten... Si... Ustedes lo están viendo difuminado... En este momento... Pero es muy importante... Que lo apunten... Porque con este dato... Ustedes van a poder... Este... Pues ingresar... A validar... El estatus de su proceso... En este caso... Este tipo de procedimientos... A diferencia de lo que es... La baja de... Perdón... El alta de placas... Cuando solicitan sus placas... Regularmente... En la parte de estatus... Ustedes... Ven otra leyenda... Que es como... En revisión... Es lo que les aparece... Y les contestan... Como dos o tres días después... En este proceso... Que estamos haciendo... De baja de placas... No... En este te contestan... De inmediato... Tal y como lo están haciendo... En este momento... Como ustedes ven... Aquí nos indica... Que es procedente... Nuestro... Nuestro trámite... Ok... Entonces... Ya una vez que... Validamos... Que es procedente... Y que tenemos nuestro folio... Que es con el cual vamos a ingresar... De hecho les voy a enseñar... Como... 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 Nos sirve este folio... Bien... Lo que yo voy a hacer ahorita... Es copiarlo... Vamos a suponer que... Por alguna razón... Ustedes cierran la pantalla... O no van a hacer su pago en línea... Sino que lo van a hacer... En una institución financiera... Y entonces... Después necesitan... Volver a abrir... Lo que es... Este... Su trámite... Lo que van a hacer... Es entrar de esta manera... Aquí vamos a buscar... Página del contribuyente... Bien... Entonces... Le vamos a dar... Portal de servicios... Al contribuyente... Cerramos aquí... Vamos a entrar en... Control vehicular... En... Trámites electrónicos... Y le vamos a dar... En esta... Eh... Pestaña que dice... Consulta de trámite... Y aquí... Vamos a capturar... El folio... Bien... Este folio... Posteriormente... Vamos a escribir... Nuestro correo electrónico... Y le vamos a dar... Consultar... Como ustedes pueden ver... Nos abre exactamente... La página... Que ya teníamos... Abierta... Anteriormente... Y así es como... Ustedes van a entrar... Con este número de folio... ¿Vale? Bueno... Entonces... Ahora... ¿Qué documentos hemos obtenido ya... En este momento? Tenemos lo que es... Nuestro acuso de recibido... En donde también viene... Nuestro número de folio... Yo lo que les recomiendo... Es que descarguen... Este... Este documento... Y lo guarden en una carpeta... Para que de esta manera... Pues tengan un respaldo... De que ya hicieron el trámite... O que... Ya fue... Este... Procedente... ¿No? Después viene este documento... Que es solicitud de trámite... El cual... Este documento... También lo tienen que imprimir... Yo les recomiendo... Que lo impriman... Y lo lleven... A la entrega de la placa... Porque tienen que devolver la placa... Que les entregó el gobierno... Del Estado de México... Este... Y tienen que... Recibir... Bueno... En este caso... Tener una firma... Yo ahorita lo voy a... Lo voy a abrir... Para que lo puedan ver... Obviamente pues... Una disculpa por... Los datos que estaremos... Este... Tapando... Pero... Aquí abajo... La parte... Que nos importa... Es que bueno... Este... Tiene que ir firmado por nosotros... En esta parte... ¿Sí? Y este lo va a recibir... En este caso... La persona que nos atienda... En... Ya sea en la Secretaría de Movilidad... O en este caso... En un MIR... Que ahorita... Yo les voy a explicar esa parte... Bien... Tenemos el formato de pago... Este es... Este formato de pago... Es para que nosotros... Podamos... Eh... Realizar... En esta situación... Valga la redundancia... Nuestro pago... ¿Sí? Y... Lo podemos hacer... En una institución financiera... O bien... En algunas de las instituciones... Que nos menciona... En la parte de abajo... ¿Correcto? Este... Yo lo hice... En esta ocasión... Si fui al banco... Porque no vi... El apartado... De... Lo que es... El pago en línea... Pero... Si ustedes lo quisieran hacer... En pago en línea... Lo que tienen que hacer es... Ingresar aquí... En donde dice... Agenda tu cita... Ajá... Van a ingresar... Su línea de captura... Lo ponen en buscar... Si como... Obviamente ustedes no han hecho el pago... Lo que les va a aparecer... Es una leyenda que dice... Que el pago no ha sido realizado... Que la línea de captura no se ha cubierto... Entonces... Les va a dar la opción de hacer el pago en línea... Y ahí tienen nada más que seguir los pasos... ¿Vale? Ahora... Entonces... Les decía... Les explicaba... La cosa de recibido... La solicitud del trámite... El formato de pago... Que es por si quieren pagar... En una institución bancaria... O en algún establecimiento autorizado... Que aparezca en la parte de abajo... Y a generar cita... Les mencionaba... Yo ya realicé mi pago... Entonces... Ahorita lo que vamos a hacer... Es ingresar... A este... Para ver... Que... Cuál es el paso a seguir... Bien... Ya pagué mis $447 pesos... Entonces... Le damos aquí... Lo vamos a volver a cerrar... Para que lo vean nuevamente... Lo que vamos a dar es... En agendar cita... Vamos a capturar... Nuestra línea de captura... Que está debajo... De lo que es el código de barras... Ahí está la línea de captura... Le vamos a dar... No soy un robot... Y le vamos a dar... Buscar... Como yo ya realicé el pago... Entonces ya me está abriendo... La disponibilidad... De las citas... Ok... Entonces... Estos son... El verde nos indica... Este... Que hay... Pues alta probabilidad... De citas disponibles... El amarillo media... Y el rojo baja... Ok... Yo... En este caso... No acudo a estas que dicen... CSF... Porque la verdad... Este... No ubico una cerca... Yo a las que me dirijo... Y que son muy buenos... Son estas que dicen... Mir... Que son como cajeros automáticos... Pero la verdad es que trabajan muy bien... Y al que yo me voy a dirigir... Es... Al de... Punta Norte... Mi interloma... La cúspide... Vamos a ver... Ya lo había visto hace rato... Punta Norte... Ok... E inmediatamente la página les va a arrojar la disponibilidad... Por ejemplo... El día de hoy 30... Pues ya no... Ya no tenemos disponibilidad... Le vamos a dar aquí para avanzar al mes de diciembre... Y ya tenemos disponibilidad... Por ejemplo... El día 2... Viernes 2... Aquí nos marca... Eh... Qué horas tienen disponibles... Por ejemplo... Aquí nada más tienen disponible... De... A las 2.45... Ajá... Y si se dan cuenta... Hay muchas citas... Porque el trámite ya... En realidad es muy corto... Ok... Entonces... El día 2... De hecho ya está... Ahorita nos lo marca con... Con amarillo... Cuando lo seleccionamos... Eh... Tenemos... Eh... Para hacerlo el día sábado... También lo podemos hacer hasta el domingo... Si se dan cuenta... Aquí los horarios son más espaciados... Pero lo podemos hacer... El día domingo... Y... Siendo de esta manera... Si me gustaría seleccionar... El día domingo... A las 10 y media... Sirve que me levanto temprano... Ajá... Ok... Entonces... A las 10 y media... Ya... Seleccioné... Aquí dice... Que una vez que seleccionamos... Si desea confirmar su cita... Para... Mir Punta Norte... Fecha... 4 de Diciembre... Del 2022... De... 10 y media... A 10.35... Le vamos a dar... Confirmar cita... Ok... Ya una vez que confirmamos cita... Nos está dando este documento... Que también lo tenemos que imprimir... Es bien importante que lleven este comprobante de cita... Aquí está la dirección del MIR... El número de folio... Por si tuviéramos que hacer una cancelación o cambio de cita... Aquí tenemos este folio... Nuestro correo e información de nosotros... Información pues de la motocicleta... La placa que vamos a dar de baja... Aquí no les aparece en su totalidad... Y las láminas que tengo que entregar... Que en esto es una... Una placa es la que tengo que entregar... Y dice... Este... Estimado contribuyente... Esto es lo que nos tenemos que presentar... Para presentar este documento impreso... Lo que le estoy diciendo es muy importante... Identificación oficial... Con fotografía INE o IFE... Cédula profesional... Pasaporte... Licencia de manejo... Tarjeta de residencia... Placas anteriores limpias... Y constancia de extravío... En caso de ser necesario... Lo que les mencionaba... El acta que tienen que levantar en el Ministerio Público... Por si se les hubiera perdido ya sea la placa... Y eso consta de que la lámina se les perdió... Y la cita... Que bueno... Que en este caso... Esta es el comprobante de cita que está en mi nombre... Y acudir puntualmente... Bien... Entonces lo que hacemos amigos... Es darle imprimir... Yo lo que hago en estos casos... Es darle guardar como PDF... Porque yo ahorita no tengo impresora... Los mando a imprimir después... Pero le doy guardar como PDF... Miren aquí nos abre el banner... Ajá... Entonces le damos guardar como PDF... Y como les mencionaba... Pues yo ya tengo una... Una este... Carpeta... Aquí está la baja de placas ninja... Y... Le vamos a cambiar el nombre... Nada más para... Este... Constancia de cita... Constancia... De cita... Muy bien... Y le damos guardar... Perfecto... Ya... Pues una vez que hicimos esto... Mis amigos... Prácticamente... Lo único que tenemos que hacer... Es acudir a nuestra cita... Con la documentación... Que les acabo de mencionar... Tienen que llevar... Su placa... Es bien importante... O el comprobante... De que pues lo extravieron... Y que levantaron un acta... Donde declaran que se perdió... La placa... Este... Porque ya... La demás... La documentación... No es necesaria que la lleven... La que cargamos... Puesto que... En este caso... Ya... Ya la mandamos... Ya nos fue aprobado el trámite... Y pues ya... Es todo lo que tenemos que hacer... Y es así... Como damos... La baja... De placas... De una motocicleta... En el Estado de México... Amigos... Pues les agradezco mucho... Por su tiempo... Les reitero... Por favor... Nos regalen un like... Se suscriban al canal... Sobre todo... Amigos... Hacerles énfasis... En que... Yo no soy... Y... No trabajo... En... En lo que es... La Secretaría de Movilidad... Yo... Les comparto la experiencia... Que he adquirido... Realizando estos trámites... A veces tengo respuestas... Para estos procesos... A veces no... Entonces... En sus comentarios... Si tengo... Eh... La respuesta... Con mucho gusto... Se las compartiré... Pero algo que también les recomiendo... Es que lean los comentarios... Si tienen alguna duda... Porque muchas veces... Dudas que ustedes ya... Este... Que ustedes tienen... Ya no las hicieron anteriormente... O ya no las preguntaron anteriormente... Y solamente es cuestión de que lean un poco los comentarios... ¿Vale? Les... Les digo esto... Y no porque me moleste... Sino que muchas veces... Hay... Eh... Preguntas que se vuelven muy repetitivas... Y pues ya están contestadas anteriormente... Y ya luego... Honestamente... Después de un rato ya... Esas y ya no las volvemos a contestar... ¿No? Entonces amigos... Pues ya me conocen... Mi nombre es El Jacks... Les pido que por favor... Se suscriban al canal... Nos ayudan mucho... Eh... Mi motocicleta... Es Jamaica Green... Como dicen por ahí... Respeta tu moto... Y tu motocicleta... Te respetará a ti... Nos encontraremos rodando en el camino... Amigos... Muchas gracias... Y espero que este video... Sea... De ayuda para todos ustedes... Hasta luego... ¡Gracias!